Muy buenos días muchachos, damas y caballeros Estoy haciendo este video para mostrar las fotos que tengo Cómo va mi procedimiento, lo que es el fasting Yo tengo un mes y medio haciéndolo Y ya muy pronto los dos meses Estoy poniendo mi transformación a A querer llegar a un cuerpo Al cuerpo deseado que yo tengo, que quiero Y quiero mostrarles el proceso A continuación les dejo ver las fotos y nada Como les digo, es seguir nada más el procedimiento Que mi explicación no está de todo bueno Pero muy pronto lo voy a hacer y nada Saluditos, que tengan un buen día y no se olviden Tienen que estar enfocados en lo que quieren Cuídense, que tengan un bonito día, bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video